Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo entrar y salir del modo seguro en Asus Zenfone 11 Ultra. Al principio tenemos que acceder al menú de encendido y bueno podemos hacerlo por ejemplo con el botón de encendido si tienes desvinculado desde aquí el asistente Google. Y bueno y si te aparece aquí está esta ventana tenemos que simplemente mantener pulsado el botón de apagar hasta que nos aparezca aquí esta ventana sobre el reinicio en modo seguro. Simplemente aceptamos y esperamos. Bueno podemos ver que tras el reinicio aquí nos aparece la etiqueta de modo seguro y si queremos regresar al modo normal tenemos que acceder al menú de encendido otra vez y simplemente pulsamos reiniciar otra vez para confirmar y esperamos. podemos ver que la etiqueta de modo seguro ha desaparecido y hemos vuelto al modo normal. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! Chau. Chau. Gracias.